con los maestros, a revalorizar a los maestros en lo alto. ¿Por qué? Porque el maestro los forma. El docente es la mamá, la docente a veces es el papá por los problemas que está atravesando el país. Es terrible lo que estamos viviendo. Yo les pido a cada uno de ustedes un compromiso grande, queridos, de cada lugarcito donde estén. De papá, de mamá, de laburantes, de trabajadores, de formadores, de todo destino. Que trabajemos duro. Y muchos se preguntarán, ¿cómo se va a realizar esto? No se realiza un plan de gobierno si no se define lo económico. Entonces, todo lo que uno dice hoy, generar el espacio para la universidad. Si nosotros no tenemos un espacio, un edificio universitario, nunca vamos a tener ni siquiera una universidad privada en peligro. Y hoy lo están sufriendo todos los padres. Hoy una buena ocurre ya un problema. Entonces, también el compromiso con la salud que tenemos. Muchas veces uno escucha críticas y que el director y que el director. Acá hay un problema. Los intendentes son los intermediarios políticos entre los directores, ministros y gobernadores. Eso es lo que no se hace fácil para muchos intendentes. Escuché yo en la provincia de Cujuy. ¿Qué dice la salud? Un problema de la provincia. La educación es un problema de la provincia. La seguridad es un problema de la provincia. No es así. Es un problema de cada responsable político de cada ciudad, de cada municipio. Entonces, el compromiso que yo asumo en esta candidatura es ser el gestor político de todos los directores de escuelas, directores de hospitales, instituciones intermedias, comisarios. Hoy los comisarios están abandonados en Perico. Las instituciones de las comisarías son casas de barrio. No están adecuadas para que sea una comisaría. Entonces, esto es falta de gestión. Un comisario no llega a un ministro. Un director de un hospital no llega a un ministro. Un director de escuela no llega a un ministro. Los edificios escolares están totalmente deteriorados. La gestión que va a tener el tema de intendente, la gestión política hacia los ministros de cada área y el gobernador. Y así los ministros ayudan al gobernador, ayudan a los directores responsables de cada institución.